Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les volvemos a saludar desde la Televisión Municipal de Nerva, la radiotelevisión municipal de nuestra localidad, Onda Minera, donde estamos desarrollando durante la campaña electoral la programación especial que esta casa ha organizado, ha diseñado con motivo de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Si son habituales a nuestra sintonía, recordarán que la semana pasada estuvimos desarrollando los cinco debates que organizamos para que los seis partidos políticos que presentan candidatura les hicieran llegar hasta donde quiera que nos sigan su programa electoral o, si acaso, compartieran unos con otros sus programas electorales. Esta semana, que es la última de campaña electoral, la vamos a dedicar a las entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Nerva de cada una de esas formaciones políticas. Y hoy lunes, para aquellos que nos estén viendo en directo, será lunes y las ocho de la tarde, si nos vayan diferido puede ser cualquier otro día y cualquier otra hora, pero hoy lunes tenemos entrevistas con las cabezas de listas de las tres formaciones de carácter independiente. A las ocho de la tarde, ahora mismo, iniciamos la entrevista con Francisco José Gallardo Senra, por Huelva. A las nueve tenemos una cita con José Luis Lozano Álvarez, el deli, por Nerva. Y a las diez de la noche lo haremos con Raquel Desiria Rodríguez Acosta, ahora independientes. Sin más dilación, ya saludamos a nuestro invitado de hoy, a Francisco José Gallardo Senra, el número uno de la candidatura de por Huelva. Francisco José Gallardo Senra no necesita presentación en este pueblo, ¿no? Pero valgan cuatro datos para situarnos, es empresario, está casado, tiene dos hijos y 53 años de edad. Señor Gallardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Bien, relajado y bueno, contento de que sigas con el trabajo que estás haciendo, de seguimiento de las elecciones y dándonos la oportunidad de comunicar nuestro programa y nuestros proyectos a todos los narvenses. Estupendo. Oiga, el día que presentó usted candidatura o que se anunció ya, le soy sincero, me sincero con usted, lo primero que se me vino a la cabeza fue, con la de Cornas, política que ha sufrido este hombre, esto con el Partido Popular, en otro partido independiente, ¿cómo le quedan ganas de salir al ruedo, permítanme el similtaurino, ¿cómo le quedan ganas de salir al ruedo de la política otra vez? Para eso estamos, para mirar por Nerva y a pesar de los pesares y de los palos que llevamos en el lomo, pues para adelante, para adelante. A ver si de una vez sacamos a Nerva de los yugos, de la han sumido todos los partidos que han gobernado. ¿Cómo está habiendo el desarrollo de la campaña electoral? Bien, tranquilo. En algún momento de debate, pero bueno, pues normal, muy tranquilo. Oye, ¿ha estado esta mañana en la concentración del hospital de Río Tinto? ¿Sabe que había una concentración multitudinaria por las deficiencias que denuncian los propios trabajadores del hospital? Sí, no he podido. ¿Tenía obstancia, no ha podido ir? No he podido asistir, no he podido asistir. ¿Pero qué le parece la situación que se está viviendo con el centro sanitario? La situación es penosa. La situación es que, ¿cómo te lo podría explicar? Es que es otro de los compromisos a los cuales siempre han faltado los grandes partidos, antes de lo que era la Junta Andalucía gobernar por el PSOE y ahora por el Partido Popular. Es que vuelva la prohibida en su provincia, y en concreto la sanidad es una de las grandes castigadas en los presupuestos. Una comparación, 400 millones de euros destinados a la sanidad en Sevilla, en la provincia de Sevilla y su capital, y a vuelo nos llegan y a 70 millones de euros. Vamos a ver. Es que no es serio. No es serio con las grandes carencias y las grandes distancias. Por ejemplo, tenemos dos chares empezados y sin abrir, sin terminar. Unas comunicaciones nefastas y resulta que, hombre, la gente de Rosa de la Frontera tienen que venir a Río Tinto. Es una situación muy penosa, muy penosa que no han subido estos grandes partidos. Oiga, en esta semana de campaña electoral le he oído en más de una ocasión hablar de los cuatro PSOE. ¿Esto qué significa? ¿Por qué tilda usted al resto de formaciones con carácter independiente e incluso del Partido Popular de PSOE? Hombre, lo mismo que tú ahora en la presentación has dicho, que a mí me conoce todo el mundo, lo mismo los nervense conocen a todos los que nos presentamos. Bueno, entonces, mira de aquí para atrás y verás que cada uno siempre ha estado, si no en el PSOE, muy cerca del PSOE. Bajo las alas de don José Villarroba, bajo las alas de don Eduardo Muñoz, en fin, de todos los que han estado. Y por eso me atrevo a los califico, es que le ha dicho esa verdad, de que son cuatro PSOE encubiertos. Pero si han soltado amarras con ese partido hipotético al que usted le une, ¿por qué seguir insistiendo en ese sentido? No, 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 porque resulta que el número uno y el número dos siempre se han decantado por el tema socialista. A ver, todos nos conocemos, todos tenemos historia. Yo estaba en el Partido Popular y no reniego del esfuerzo que hice por Nerva luchando dentro del Partido Popular, pero al ver que no había nada que hacer y me castigaron, me castigaron por mirar por el pueblo, pues vi la opción de buscarme otras historias. Pero bueno, que la gente es libre, pero es que, vamos a ver, que hace dos días dirigentes por Nervaes han estado, hasta hace tres meses han estado en la ejecutiva provincial del Partido Socialista. Se han tirado de ser los más socialistas del pueblo. Y ahora te vienes con independientes, por favor, la candidata de ahora independientes resulta que hasta hace dos días están los mitines del PSOE. Bestia de rojo, vamos a ver, un poquito de coherencia. ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis hueco en el Partido Socialista actual y tenéis que hacer la puñeta de esta manera para buscar qué? ¿Buscar qué? ¿Arañar a algún concejal para después pactar? Esto no es ético ni es una forma como otra de engañar a la gente. Hay que ir por derecho. Yo voy por Huelva, que es un partido nuevo que lleva año y medio, y miramos nada más que por interés. A lo hecho me remito los discursos de todos mis compañeros, de todos los pueblos de la provincia, y en concreto de Joaquín de la Torre, que es nuestro número uno para la alcaldía de Huelva, lo dicen muy claro. Vamos por Huelva. No tenemos nada que ver con ningún partido grande, porque es que da la casualidad que todos los que estemos en este partido venimos de otros partidos hastiados y hartos de aguantar los mandamientos de cuatro burócratas que viven en Sevilla, que lo que hacen es pisotear y engañar a la gente. Así es de claro. Oiga, ahora que habla de mandamientos, ¿se ha hablado usted con el obispo ya? Pues sí. Se lo pregunto muy serio, ¿no? Porque sabe usted que hubo una alusión directa en uno de los debates a una candidata. Sí, sí, sí. Es que hemos comunicado y hemos puesto ante el centro del PAU, porque es que ya esto clama al cielo. O sea, insiste usted en que la candidata a la independiente, Raquel de Sería Rodríguez Acosta, no debería ir en el salito o renunciar a su cargo como secretaria de la Armandad de Gran Poder. Es que cuando tú entras en una armandad... Hay incompatibilidades. Ustedes se lo han expuesto así a lo mismo. Por parte del obispo y las normas del obispo dicen que no puede estar en ninguna candidatura ni a estar refilado en ningún partido político. Pero ¿me puede usted confirmar si lo han trasladado? ¿Han recibido algún tipo de contestación? De momento, cero. Ya los avisarán a ellos, me imagino. Yo no sé el procedimiento. Pero no solamente es la candidata de la independiente. Es que hay candidatos en las listas de varios partidos. Claro, es que es una cosa muy... A ver, estamos en un pueblo pequeño y es normal que... Bueno, se compartan cargos con otro tipo de asociaciones, entidades religiosas... Otra cosa es que ya eso se pueda, en fin, hacer o no, según la normativa, ¿no? También podemos dar nombres y apellidos. Es que es tan normal, ¿no? Podemos dar nombres y apellidos porque son temas públicos. A ver, si tú te presentas una hermandad, tú te haces cargo de los estatutos de esa hermandad y los mandamientos del obispo. Son cosas que hay que cumplirlas. Y ahora resulta que dos meses antes te metes en una hermandad para figurar o para atraer a los que le dan esta vez de corazón en esa hermandad. Resulta, para traer votos, esto es una manipulación simple y llana. Bueno, hemos quedado en que usted lo ha comunicado porque no tiene constancia de respuesta alguna. Le preguntaremos a la candidata ahora independiente si ella ha tenido algún tipo de respuesta. ¿Usted qué sensaciones tiene? ¿Qué sensaciones le está dejando esta campaña? No sé, el contacto con los vecinos. ¿Qué le comentan? Los vecinos quieren un cambio. Los vecinos quieren un cambio. Los vecinos están hartos de tantas promesas y es siempre lo mismo. Por ejemplo, el otro día un vecino me dice, bueno, ¿y por qué no hacéis elecciones todos los años? Digo, ¿y eso? Se pone hombre. Es que como aquí nada que hacen obras en el último año y limpian el pueblo en el último año, pues vamos a hacer elecciones todos los años. Digo, pues ya va razón. Lleva razón. Es penoso, pero es que es así. Es que nada más, el último año o los últimos meses cuando pegan al arreón en limpieza, y encima no todo, sino que lo más emblemático del pueblo, el paseo, las cuatro calles que han afaltado, limpieza, cuatro obras que estaban empezadas para terminarla, pero eso es una ilusión. Eso tiene que ser un trabajo de cuatro años. Y la gente ya está muy cansada. La gente ya está cansada de tantas promesas y después quedarse todo en el tintero. Y después de tanto aprovechar como pasar por este ayuntamiento, es que ha pasado mucho aprovechado, que en vez de buscar bien, puedan buscar bien de su bolsillo, de su gente y de sus amiguetes. Eso ya está bien, ya estamos hartos de tanto. Y los vecinos me lo trasladan y están ya cansados. Y mucha gente va a cambiar. Me imagino que va a cambiar hacia nosotros para cambiar el tema. Yo veo buenas... ¿Qué perspectivas tienen ustedes? Muy buenas. ¿Perspectivas reales? ¿Qué perspectivas tienen ustedes? ¿Reales? ¿Cómo lo ven? Nosotros somos muy optimistas. Y estos últimos días que hemos contactado con la gente y han visto los debates, y ven nuestros pensamientos y nuestros programas, la gente está por pegarse al cambio. Yo me quedo muy sorprendido. Hay mucha gente que yo no esperaba que vinieran a buscarme. Ya les debo a señalarse que me los vean hablando conmigo. Antes la gente se escondía, me llamaba por teléfono, me mandaba guasa, sí, sí. Ahora no, ahora me paran delante de los bares, delante de la gente. ¿Se cree que todavía a estas alturas se tiene ese miedo? Se ha tenido, ya se está empezando a perder. Por eso te digo que la cosa está cambiando. La cosa va a cambiar este pueblo, yo creo que sí. Hace cuatro años se quedó usted a 30 votos, tan solo 30 votos, para haber entrado de nuevo en la Corporación Municipal, con un signo diferente al que representaba anteriormente como el Partido Popular. ¿Usted se ve de nuevo en la Corporación Municipal como concejal? Por supuesto. ¿Usted se ve con esos 30 votos que le faltaron en aquel momento? Me veo con muchísimos más. Bueno, pero a pesar del amplio espectro de formaciones que concurren en estos comicios... Por lo que pasamos en la calle, sí, creo que sí. Y vamos a tener más de un concejal, creo que sí. Pues el concejal se va a ver caro. Perdón, muy entrecomillado todo, quiero decir, claro, que me entienda la gente, ¿no? Por la ley donde, ya sabe usted cómo funciona, el concejal va a costar oro sacar un concejal en esta corporación, ¿eh? También depende de... Quiero decir, con esto, que al igual con los votos que obtuvo hace cuatro años, no sale el concejal, ¿eh? No sale, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que vamos a sacar muchísimos más votos y la gente nos va a apoyar y vamos a llegar a esa concejalía, incluso me atrevo a decir, una o dos concejalías más, seguro, seguro. Dígame usted por qué hay que confiar en un grupo independiente después de la experiencia del GINER, que llegó a alcanzar la alcaldía de Nerva, llegó a ganar unas elecciones. Ojo que no estoy calificando la actuación de aquel grupo independiente. Simplemente le estoy preguntando por qué confiar en un grupo independiente otra vez después de aquella experiencia. Insisto, no califico la experiencia. Es que el tema independiente ha sido muy manoseado, ha sido muy manoseado. De hecho, fíjate, el GINER, como salió, muy buenas personas salieron engañadas, manipuladas por el Cabeza de Lista y por algunos de sus secuaces, y no me importa decalificarlos así, muy buenas personas se quedaron en la cuneta. Muchas personas se quedaron asqueadas a la política, buenas personas y trabajadoras, y que iban a hacer muchas cosas por el pueblo, y se han quedado con ese margó desde entonces. Incluso los independientes, el Independientes por Huelva, que fue la sigla que yo defendí, me postulé hace cuatro años, pues resulta que han cambiado nombre a Ahora Independientes, que, por cierto, me alegro de que me hayan usurpado el puesto en Independientes, porque Independientes por Huelva está investigado por el Tribunal de Cuentas. De ahí han cambiado nombre a Ahora Independientes, con la cantinela de que era Partido Nacional. Mentira. Ahí hay problemas económicos, lo están investigando, y han visto la forma de quitarse del medio y hacer otro partido nuevo. Por eso han puesto Ahora Independientes. Los regidores son los mismos. Lidia Cargualagares y un sinfín de personajes. ¿Qué les diferencia a ustedes de esas otras formaciones independientes? Porque las tres tienen un carácter independiente. ¿A ustedes qué les diferencia del resto? Que luchamos por Huelva. Y nosotros, en cada pueblo, por nuestro pueblo. Pero ellos pueden responderle lo mismo, ellos luchan por Nerva. No. A los hechos me remito. Los alcaldes independientes, a ver cómo funcionan. Y la gestión que llevan ellos de su partido, fíjate cómo ha escapado. Nada más a ver, ¿no? Los inventos no. Y manos encima, manos de cuatro gente que han vivido de la política toda su vida. No han trabajado su vida, nada más que en la política. Entonces, ¿qué te puedes esperar de eso? Sin embargo, en Por Huelva, ninguno de los candidatos hemos vivido de la política. Ninguno, incluido Joaquín de la Torre. A esa es la diferencia. Somos gente trabajadora y luchadora. Y que nos importa, Huelva. Y hay que sacarlo del agujero en el que hemos consumido estos años los partidos. Es lo que hay. Esa es la diferencia. Que no somos profesionales de la política. Ni queremos serlo. Usted tiene una trayectoria, aunque sí que dicen no profesional de la política, pero sí tiene una trayectoria en política local importante. De muchos años. ¿Usted qué opciones de gobierno ve con el panorama que tenemos con estas seis candidaturas y con la posibilidad de que no haya mayorías absolutas? Hombre, las mayorías absolutas nunca son buenas. Son buenas para el partido que gobierna con mayorías absolutas. ¿Por qué? Porque no tiene que echar cuenta a las demás opciones que hay en la oposición. Pero gobernar en minoría, pues mira, no está mal. Porque tiene que contar con el pleno de los demás compañeros del pleno. ¿Usted dejaría gobernar en minoría en caso de entrar en la corporación municipal al partido político más votado? Hombre, es que sí, más votado. Y tiene que gobernar en minoría porque gobierna en minoría. ¿Lo dejaría? Hombre, por supuesto. ¿Se compromete usted aquí y ahora en caso de entrar en la corporación municipal y dejar gobernar al partido mayor? Si el pueblo quiere un cambio y cambian, pues que gobierne en minoría que sea. Otra cosa es que empiece a gobernar y vaya gobernando como Dios manda porque entonces me van a tener enfrente. Ojo, aquí si no tienes mayoría te pueden hacer mucho daño a la oposición. Si te portas bien, gobiernas bien y le echas cuenta a los consejos y a todas las mociones que presenta la oposición, y eres transparente, no tienes ningún problema. Ahora, si no, me van a tener enfrente. Vamos que aquí, si no hay mayoría, van a tener problemas. Si no se portan bien. Ahora, si hacen una buena gestión y se hacen cargo de los partidos de la oposición, sin ningún problema, si hacen caso, no hay ningún problema. Si es que lo que hay que meterse en la cabeza es que todo el mundo, independientemente de la ideología que tenga, tiene que ponerse por delante en la cabeza, primer objetivo, sacar nervas de donde está. A partir de ahí, pues ya Dios dirá. Pero es que ese es el objetivo, sacar nervas de donde está. No busca otras historias. Centrarte en ese objetivo. Solo y exclusivamente. Oiga, usted de su programa electoral, ¿qué destaca ya? Yo le he echado un vistazo. Por lo tanto, hay muchas cosas en las que coinciden incluso con otras formaciones políticas. Pero si tuviera que destacar algo de todo el programa, ¿con qué se quedaría? Me hace mucha ilusión el recuperar pantanos del antiguo. Es la ilusión que tengo porque ya mis familiares intentaron en su momento de ponerlo en valor, de limpiarlo y todo. Y me haría mucha ilusión que ese pantano fuera una reserva estratégica para el pueblo de Neuro. Porque ahora mismo, ¿qué servicio tiene el pantano de Neuro? Ninguno. El antiguo. Ninguno. Tiene la válvula obstruida, no funciona, ni hay que hacer una buena reparación. Pero ahora mismo ninguno, porque además está, no sé si está a un veintitantos por ciento de capacidad de agua. El resto es lodo. ¿Y cómo lo revitalizaría usted? Quiero decir, ¿qué uso le daría? Ese pantano, ese pantano había que hidragarlo y limpiarlo como Dios manda. Cualquier empresa, cualquier empresa se puede hacer cargo de la limpieza. A coste cero para el ayuntamiento. ¿A coste cero? ¿Cómo es eso? A coste cero. A coste cero. Y me consta que me he intentado de limpiarla, arreglaban el carril entero de las juntanillas, ponían, hacen el pilotaje para poner una válvula nueva. ¿Pero que tiene usted contancia de que una empresa se ha ofrecido a la administración local para hacer eso? Se ofreció en su momento, como un domingo domingue, y encima le pedía dinero al ayuntamiento. Vamos a ver, si te va a limpiar el pantano, ¿cómo le vas a pedir dinero? Usted va a arreglar el carril, que es un dinero. ¿Pero y qué gana la empresa con eso? Pues ponen en valor los áridos. Es que los áridos eso valen dinero. Ahí está la solución. Tú tienes un pantano puesto en valor, ya puesto en servicio, y la empresa busca sus beneficios, como cualquier empresa. La empresa no te lo van a hacer ahí. Pero sí sale a coste cero al ayuntamiento. Y tienes un valor estratégico que, vamos a ver, tan mal traído es el tema del cambio climático, ¿quién nos dice que haga falta el día de mañana eso? Cuando va y cuidemos a él no va a haber nada. Porque está completamente a cero. Hablando de coste, ha hablado usted también mucho en lo que llevamos de campaña de deuda. 12 millones de euros, qué barbaridad. 10 millones más 2 millones que son para poder pagar los proveedores. Hablando con los sumos... Oiga, esto es imposible de levantar. Sí, se levanta. ¿Cómo se levanta esto? Yo lo vengo diciendo desde siempre, siempre. Se lo he dicho a todos los alcaldes en los que he estado yo de concejal, se lo he dicho. Señores, vamos a ir todos a una. Que la Junta de Andalucía se está llevando un canon autonómico muy sabroso y muy jugoso, cuando el único perjudicado es el pueblo de Nerva. ¿Por qué ese canon no se revierte en Nerva? Es que no ha venido ningún número de ese canon en Nerva. Es que el canon municipal no es tal canon, es un convenio urbanístico que lo pueden cumplir de forma unilateral tanto la empresa como el ayuntamiento. ¿Y cómo le quita usted ese canon a la administración regional? Eso hay que forzar las administraciones. Hay que forzarlas. Y si hay que ir a las malas, se van a las malas. Si hay que incordiarse, incordiar. No sería el primer alcaldes que se encarga en el Parlamento Andalucía por decir algo. O a la mesa de Juanma Moreno en los sillas. Vamos, que me encadena a su mesa y a su silla con el sentencismo. Vamos, que yo no tengo ningún problema. Lo que quiero decir es que hay que ir a por todas. Pero toda la corporación. Pues qué bonito sería, como por ejemplo, el movimiento este que se revitalizó, este pasaje con el tema anti-vertadero, que en principio era un muy bonito, un muy todo, que después otro lo han utilizado para la política. Cuando eso era el tema totalmente apolítico. Pues ese movimiento tiene que volver a resurgir. Que son con partidos políticos, perfecto. Vamos todos a una. Pero si creo que se trata de sacar nervas de la gubera en el que está. ¿Por qué tanto, tanto empeño en dividirnos, en dividirnos? No señor, vamos todos para... Y yo te voy a decir una cosa. Forzando la administración, hay muchas formas de forzar la administración. Sí, hombre. Hay que ser muy pesado. Insistir. Vale, una de las patas para reducir la deuda, recuperar ese ganón. Bueno, recuperar. Nunca estuvo en manos de la administración local. Claro, conseguir ese ganón. Hablo usted en su programa de un plan de reducción de gastos y de esa deuda. Pero, ¿cuáles son las bases de ese plan? ¿Por dónde pasan los ejes de ese plan? En el último debate, en el debate de los alcaldables, los puse y los hice público. Hay varias empresas, sobre todo una, que se ofrece hacer toda la instalación fotovoltaica en todos los locales municipales. Hay un montón. Yo calculé más o menos por encima, para ver una cifra, y ellos me dijeron, vamos a ver, se puede montar todo el equipamiento a coste cero para el ayuntamiento, y ustedes verían la factura de la luz reducida a un 50%. Estamos hablando de muchos miles de euros. Por ahí ya hay que empezar. Por ahí es por donde hay que empezar. Ahorrar, siempre y cuando no se perjudica a los intereses de los vecinos y a los servicios. Y después de eso, había que retomar el tema del vertedero, porque hasta que no sea otro vertedero, eso no lo van a cerrar. Pero, ¿ese vertedero sí va a seguir funcionando? Ahora hablaremos con el vertedero, pero no quiero irme todavía del tema económico, porque después, entre todas las propuestas que usted pone encima de la mesa en su programa electoral, la amplia mayoría pasan por financiación, pasan por dinero. Es decir, estamos ante la pescadilla que se muerde a la cola. Si no hay dinero, ¿cómo ponen en marcha todas esas propuestas? Hay que, ya te he dicho, hay que el tema del vertedero, el tema de la mina, más conciertos económicos con las administraciones, y pisamos la diputación. No se puede consentir una diputación de Huelva que tenga superávit. ¿Cómo se puede consentir que una diputación, que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, tenga superávit? ¿Cómo se puede consentir que haya ayuntamientos en la provincia de Huelva, ayuntamientos como el de Zufre, que tengan dos millones de euros a plazo fijo, y no puedan tocarlo? Por la ley del gasto público que hizo en su tiempo Marino Rajoy, que yo la critiqué en su momento. Es que aquí pasan cosas que son incomprensibles. Por ejemplo, la diputación tiene la competencia de carretera, que es la más visible. ¿Por qué no arreglamos la carretera con ese millón de euros? Lo digo que te lo gastes todo enerva, pero algo, arreglame un trámite de esa carretera de Granada de Arredinto, por ejemplo. Hay muchas cosas que pueden hacer, y hay que contar con las administraciones, y esa deuda histórica de Sevilla, de la Junta de Andalucía, reclamarla, reclamarla y reclamarla. Y no cansarnos de reclamarla, pero la consigamos, porque se consigue. Porque le puedo preguntar si ha visto usted algo positivo en algún programa electoral de restos de candidaturas. Porque ya le comenté antes que en algunas cuestiones sí coinciden. No me he dado cuenta. Sí, otros sanciones. La bolsa rotatoria de empleo, por ejemplo, que la demandan prácticamente todos. ¿Usted eso lo veis realmente viable? Vamos a ver. Todo el mundo sabe que aquí ha habido muchas historias con el tema de las contrataciones. Lo que hay que hacer es vigilarla, tener un listado de todos los parados, de todas las actitudes, y que eso se corresponde con la realidad. Es que vamos a ver. Es que hay seiscientos y pico de parados en Nerva. Pero en verdad, en verdad, hay gente, parte, muy importante de esos parados que en verdad lo necesitan urgentemente porque no tienen ninguna entrada. Porque tú puedes estar parado y tú no estás trabajando. Por ejemplo, ¿quién necesita más que lo ayude? ¿Una casa, un padre de familia o una madre de familia que no tenga ninguna entrada de dinero? ¿O alguien que tenga un sueldo extra de la mujer o del marido? Es que todas las cosas son las que hay que mirar. Es que los datos son muy fastidiosos para estas cosas. Y muchas veces, por culpa de los datos y de los papeles, discrimina a gente que no se lo merece. Oiga, ¿usted qué relación con la mina quiere? Desde la administración local. ¿Una relación con la mina? Sí. ¿Le parece acertada la relación que está manteniendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Nerva en la actualidad con la mina? ¿Usted lo cambiaría? ¿Desearía otra? ¿Qué relación mantendría usted con la mina desde la administración local? La administración con la mina, pues habría que tener una reunión. Es como cuando entramos en el Ayuntamiento con la auditoría. Primero, entrarte de cómo está y con la mina exactamente igual. Tener una reunión con los directivos de la empresa y a ver qué es lo que estábamos ofreciendo al Ayuntamiento y qué es lo que se puede ofrecer y qué es lo que hemos conseguido. Uno de los puntos para ponerlo encima de la mesa sería por qué me trae gente sin cualificar de fuera cuando hay chavales que puede formar aquí con ciclo formativo, con la misma empresa, como sea. ¿Por qué? ¿Por qué trae gente sin cualificar? Es que, que traiga ingeniero, perito, hasta capatazo, vale. Pero gente que no se ve encojo un cañón que viene de fuera y encima por qué familia de o primo de porque es que aquí también hay tela, ¿eh? A ver, que no porque sean gente de los directivos de fuera son honrados y no miran por su familia y por sus amistades. Eso hay que comprenderlo. Pero, hombre, no me meta en un tanto por ciento importante la plantilla con gente de fuera cuando podía formar aquí a los chavales. No te hablo de sondistas ni perforistas, no. Que Inserza ya lo hace muy bien con los que tiene. Lo que me vengo a referir es con, por ejemplo, Sánchez y Lago que han traído chofer de por ahí fuera que no se ven ni con camión ni un borquete y lo han enseñado en una semana y le han dado carne de actitud que me está usted contando. Esas cosas son las que hay que mirar, fomentar, que coloque gente de aquí porque entre que haya parado no tiene por qué venir gente fuera sin cualificar, sin cualificar, ojo. ¿Y qué relación mantendría usted con el vertedero? ¿Con el vertedero? Bueno, pues sentarme con el director del vertedero, con la directora en su caso y con el dueño, si puede ser, y sentar a la base de una cooperación porque visto está y me rime todo esto. El vertedero hay que cerrarlo, perfecto. Pero si es que no hay otro vertedero abierto, hasta que no haya otro vertedero abierto, que hay que forzar a la administración para que busquen otros vertederos que son acomodados. Lo que tiene que hacer es buscar otro sitio más acorde para montar un vertedero y que lo quieran. Pero ya que está, por lo menos que contribuyan la Junta con el Canon y esta gente con lo que tienen comprometido. ¿Y sería usted partidario de judicializar las deudas que mantiene el vertedero con la administración local? Pero es que, vamos a ver, no se puede engañar a la gente. Esas deudas las puedes tú quitar de forma unilateral. Tú puedes dejar, eso es un convenio urbanístico, es un convenio de colaboración. Eso no se firma ante notario. Es decir, que si va a juicio no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Tú no puedes reclamar una cosa que tú te has comprometido de forma voluntaria a darme. Y no tiene una cláusula de resuertoría de forma unilateral. Si tú dices no pagarme, pues lo pagas y resuelven el contrato y punto. Es que no es ni contrato. Es que no está ni sentada ni como contrato. Para cerrar este asunto y ya prácticamente la entrevista el debate de candidatos a la alcaldía uno de los candidatos bueno, concretamente el de Izquierda Unida Francisco José Vázquez Domínguez se atrevió a decir que si ellos llegan a la alcaldía él sería el primero en ponerse delante del camión para parar la entrada de camión. ¿Usted estaría dispuesto a ponerse con él al lado? No. Yo respondo a eso con otra pregunta. ¿Es que haría lo mismo que cuando llevaron los borquetes sus amigos del partido para que le pagaran? ¿Iba a hacer lo mismo él? Yo creo que no. Es que yo tengo memoria histórica. Mire usted. Es que tengo memoria histórica. Como también el tema de Valdera. Messi Valdera estuvo de vicepresidente de la Junta de Andalucía. Jefe directo de todos los consejeros y no hizo nada por Nerva. Vicepresidente pero no consejero de Medio Ambiente. Sí, pero es que el vicepresidente está por encima. A no ser que ahora sea el cabo más que el sargento. Como le decía yo a eso. Vamos a ver. Una confusión no puede tener cualquiera. Pero él fue vicepresidente de la Junta de Andalucía. Vamos a ver. Un vicepresidente no manda. Es que estaba justo por encima de todos los consejeros. Podía haber hecho algo por Nerva. Algo. Cuando Nerva él le da mucho. Cuando él vendía butanos en Bollu. Lo que pasa es que claro, la Junta le dio un cochecito y un bisito y un buen sueldo. Claro. Bueno, estamos terminando. ¿Cómo ve usted el día 29 de mayo? ¿El día 29? Que cae el lunes. Lunes. El día después de los comicios electorales. O cansado. 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 Habrá que descansar. Oiga, dígame sinceramente con la mano en el corazón. Si no consigue entrar en la corporación municipal ¿se retiraría usted de la práctica local? Después de tantísimos años. Lo he estado sopesando. Son ya muchos años. Yo llevo desde cuenta que yo entrené al Partido Popular en el año 94. Ya lo vi entonces. Son ya muchos años y los años pasan y... Pero... Pues no me ha dicho esto un no rotundo. No, es que tengo ese bicho desde siempre y yo creo que nunca me lo he quitado encima. Ese bicho nunca me lo he quitado encima. Bueno. Bueno. Por cierto, ¿tiene algún acto de final de campaña? Estamos en ello. Lo que pasa es que estamos limitados por los medios. Ya te digo que con la ley de financiación de los partidos si yo te dije la cantidad que no andaba para lo que es propaganda electoral para Nerva te ríes. Bueno. La corte concesión andaba 5 euros. Por ejemplo. ¿Me lo dices en serio? Sí, sí, sí. Como te lo estoy diciendo. Como te lo estoy diciendo. Es que los grandes partidos machacan y con el tema de la financiación de partidos se han cargado. Nada más que reciben dinero los partidos que tienen representación que son los partidos grandes, claro. Los pequeñitos pues nos tenemos que defender con nosotros. Terminamos. ¿Hay algo por lo que no le haya preguntado que usted desee comentar? Esa es su cámara. ¿Puede hoy también pedir el voto? Eso te voy a decir como podemos pedir el voto pues nada más pedirle a los vecinos de Nerva que confíen en Pol Huerva que confíen en Francisco Gallardo que confíen en Pepi que confíen en todos los que confirmamos la lista de 15 personas que vamos por Huerva. Vamos de corazón, vamos con la verdad por delante y que me gustaría decir el lunes 29 que soy alcalde de Nerva pero hay que ser realista pero para eso tenemos que contar con todo el apoyo de todos los nervenses. Gracias. Muchas gracias Francisco Gallardo Senra el candidato a la alcaldía de Nerva por Huerva le deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Bueno pues si siguen con nosotros en directo en cuestión de media hora entrevistamos al candidato a la alcaldía por Nerva y a las 10 de la noche a la candidata a la alcaldía de ahora independiente. Eso será en cuestión de nada si nos vayan en directo y si nos vayan diferido pues ya será en otra ocasión. Gracias por su atención. Buenas tardes.